Soy Franco Azadella, el sede de Rubikia. La industria Qwant está compuesta por mercados de capitales, industria artificial, matemática y desarrollo de software. Es una industria que ha crecido mucho en los últimos años, pero que tiene algunos problemas. Veamos que, por ejemplo, el 40% del volumen de negocio en Wall Street lo manejan fondos quants. Pero hay un inconveniente. Los empleados de estas empresas llegan a ganar más de un millón de dólares, pero sus algoritmos no dan ganancia. Es una industria que está creciendo, pero tiene cuestiones de inmadurez. El mundo Qwant se puede vivir en dos. En lo que son la predicción y la ejecución. Por ejemplo, una predicción. Yo pienso que el oro va a subir. Entonces lo más evidente es comprar oro. Esa es una ejecución. Pero existen millones de posibilidades. Hay otras estrategias, por ejemplo, que si yo acierto en mi predicción, gano más. Si me equivoco, pierdo menos. Esas son optimizaciones. Entonces, optimizaciones con restricciones es uno de los problemas más complejos del mundo. Elegir qué hacer para una predicción determinada es uno de los problemas que tiene más posibilidades que algún universo. Para eso está Rubikia. Rubikia es un conjunto de algoritmos matemáticos desarrollados en un hardware específicamente diseñado para ejecutarse en tiempo real, que puede optimizar cualquier tipo de inversión para los mercados de capitales. Para mostrar que esto es real, desarrollamos sistemas que se apalancan. Esa es tecnología que está, obviamente, en la nube que se puede consumir por Excel o cualquier sistema para los distintos sectores del mercado financiero en una forma bastante avanzada. Con opciones, porfolios, etc. Lo hemos probado y hemos tenido clientes que lo están usando para diferentes tipos de optimizaciones. Por ejemplo, una bolsa de comercio, en Rosario, en el Mercado de Futuros, lo utiliza para reducir el riesgo, que es un tipo de inversión. Un fondo de inversión, ¿para qué lo utiliza? Para maximizar su ganancia, para algunas restricciones. Los brokers, para proponer estrategias a clientes y así cobrar comisiones. Entonces, el concepto de toda Rubikia es lo que llaman Plans Box Utilization. El equipo está formado por doctores de artesanía artificial, ingenieros. De hecho, los socios fundadores tenemos experiencia en todo el mercado de capitales, siendo desarrolladores, matemáticos y, a su vez, habiendo trabajado para bolsa de comercio, brokers y fondos de inversión particulares, desarrollando trading algorítmico para Europa, Estados Unidos y Argentina. El empleo del futuro se va a dividir en dos. En los que son los oficios y los empleos ultracapacitados. Lo que hace Rubikia es poder generar que un trabajador normal, un analista convencional, pueda competir contra un doctor en inteligencia artificial o un data science o un super experto en los mercados de capital y de utilización. Nosotros queremos reducir la brecha y darle tecnología real, rocket science, a empresas vintage que se puedan apalancar en nuestros modelos y también, por supuesto, a analistas. Gracias. 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 Gracias.